¿Cansado de los vídeos reacciones? Pues aquí tienes otra vídeo reacción. Yo suelo divertirme mucho viendo algunos vídeos tipo fails o caídas o cosas graciosas. Entonces ayer me puse a ver uno de fails o los momentos más graciosos del fútbol y bueno, descubrí que me hacía mucha gracia. Entonces dije, bueno, ¿por qué en vez de verlo yo solo no lo comparto con todos vosotros? Así que nada, lo que hoy voy a hacer va a ser reaccionar a un vídeo de estos. No voy a reaccionar al mismo que vi ayer. Voy a ver los momentos más graciosos del fútbol, Vines 2. Es un canal que se llama Mundo Fútbol o algo así. Creo que tiene bastantes visualizaciones este vídeo. Así que nada, vamos con él. Aquí lo tenemos, los momentos más graciosos del fútbol. Y a ver qué tal está este vídeo. El otro estuvo muy gracioso. Vamos a ver este también. Fútbol mundial se llama el canal y suscribiros. ¡Uuuh! Me da cagada. Mira. Ni a propósito, ¿eh? Eso no lo haces ni a propósito, vamos. Vamos. ¡Uuuh! Estras, vaya patada que le ha metido. Le ha volado la cabeza, literalmente. Esto no sé si es divertido, pero bueno. es que esto no me lo creo es que esto lo he tenido que hacer a propósito topillo se veía venir Michel 2.0 Abreu Vélez contra Quilmes tampoco menudo patada patada voladora que le ha metido menudo tuercebotas ya no llega la base amigo ya no noroña aparicio va a maná para presionar aparicio y presionó maná y robó y es rapidito maná y se viene maná con Velasco y va a maná para el segundo y va maná 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 Abreu 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 Es que Ay, estoy llorando Este creo que lo he visto En algún momento Venga Demasiado Para tan poco Falta Es que esto me parece un solteros contra casados O peor Es el Wolfsburgo Contra el Salke No hacia España Ah, este si lo he visto Este si lo he visto El charquito El charquito Es que es muy gorda esa Más difícil hacer eso Que meterla dentro Ya que se termine Vámonos uno a casa Y el otro a prepararlo Pero vamos México Uy va Pum balonazo en la cara Se veía venir Ay, me está llorando este puto Ahí está en el fútbol Ah, Rooney Puto ojo Parece que me hubiera dado a mí la torta Por encima Pero esto es de un anuncio O algo Esto no es de verdad Hoy Vaya golazo Ojo Ahí a golazo Ojo a ver si, si es esto no, esto no hay que hacer esto no balotelli le ha doblado el cuello mira, mira, mira una eternidad después pobre crío uff, que calor uff, es que mirad como le ha dejado el cuello uff 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 no me entero, que ha pasado uff 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 No es un profesional, tampoco. Para juego. ¡Hola! ¿Dónde vas? Me ha recordado un poco a Paíno en el salto que hizo a por la Icurriña. ¡Ay, Dios! ¡En el cámara, tú! ¿Qué hace el portero? Paradón. Ay, no me había fijado yo en eso. ¡Opa! 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 Parece que tiene. ¡Vaya salto! ¿Eh? ¿Por dónde se ha ido? ¿Cómo se ha metido por ahí? Increíble. Este es el mismo de antes, ¿no? Este es el Paíno, otra vez. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Ah! 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 la verdad me gusta bastante me he reído bastante ya lo habéis podido ver si a vosotros también os ha gustado pues nada me dejáis un like como siempre en el vídeo y nada si queréis que siga viendo de este tipo de vídeos me dejáis también en los comentarios y así veo qué tal os parece y nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo y